Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic vamos a ver cómo usar la herramienta de texto en Photoshop. Para empezar, vamos a ir a la panel de herramientas y clic en la herramienta de texto. Si agarramos, podemos ver sus diferentes opciones. Después de eso, clic en crear la botella de texto. Luego, podemos ver la panel de opciones para el texto en la cima. Vamos a empezar a elegir la orientación de la texta, y el estilo de la texta. También podemos elegir el tamaño de la texta, y el tamaño de la texta. También podemos elegir el tamaño de la texta, otras otras opciones, nosotros podemos elegir cómo la texta se ind Roosevelt sea yrà a la razor. Os podemos elegir cualquier á feelingRA del aim. Otra opción es poder deformar el texto si necesitas. Finally, if at any time you need to edit any aspect of the text, click to select the text box and click on the text tool so that the options appear at the top again. Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más videos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. 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 Gracias.